Con ritmo y sabor desde Michoacán para ustedes, Grupo Tierra Caña de Michoacán Música Voy buscando a mi amosito para decirle que la amo yo Esa linda chiquilla me ha enamorado con mucho amor Hace días que no la miro desde que ella de mi se fue Con ansias yo la busco porque yo quiero volverla a ver Es mi condena Música No quiero recordarme cuando una tarde al caer el sol Dijo que se marchaba y que ese era el último adiós Yo no puedo olvidarla, está muy dentro en mi corazón Y tengo que encontrarla para estar juntos siempre los dos Es mi condena Música Música Música